Hay un día, bueno, hay una anécdota que ya la he contado, pero bueno, yo un día, no me acuerdo qué partido íbamos, íbamos andando para tocar, fue su último año, nuestro primer año, y le dije, qué difícil lo vas a tener cuando seas entrenador, Xavi. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque no vas a tener a Andrés Iniesta ni a ti. Claro, y es muy difícil hacer lo que tú quieres. Y ahora aparece en Gaby, aparece en Pedro, y digo, mira, no sé para qué dije nada, porque al final sigue habiendo talento descomunal. Pero le dije eso, pero tú eres muy fanático o muy fundamentalista de esa forma de ver el fútbol, y eso es bueno para ser entrenador del Barça, pero muchas veces no basta solo con tu talento como entrenador, que si no tienes grandes jugadores, es imposible.